Bien, me voy a un nuevo vídeo de Far Cry 3 y en el caso de hoy enseñaré cómo hacer una bolsa de munición sencilla. Para hacer una bolsa de munición sencilla solamente necesitamos dos pieles de jabalí, por lo que es bastante fácil de conseguir. Y bueno, pues una vez que tengamos las dos pieles de jabalí, simplemente nos vamos al menú, dándole a Start, le damos a Creación. Aquí dentro de Creación nos vamos a la donde está la parte de la munición, que sería el tercer apartado. Le damos aquí a Bolsa de Munición y aquí como estamos viendo pone Bolsa de Munición Sencilla. Lleva munición adicional para pistolas o fusiles, escopetas, rifles de asalto, rifles francotirador y ametralladoras ligeras. Necesitamos dos pieles de jabalí, yo en este caso tengo tres, así que lo puedo crear. Y ya tengo básicamente la bolsa de munición sencilla. Ahora nos permite llevar mucha más munición de la que llevamos antes, así que nada, espero que os guste este vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.